Así es, porque Diego Ceparo se encuentra en el Estadio Grela, donde el Rojinegro recibe al otro Rojinegro, ¿no? A Colón de Santa Fe. ¿Cómo estás Diego? ¿Cómo va todo ahí? Así es, buenas noches para vos, Evangelina, para Fernando y para todos. Estamos aquí esperando lo que va a ser el inicio de los segundos 45 minutos. Aquí en el Estadio Grela ya se está jugando el partido del que tanto hemos estado hablando por parte de los hinchas, ¿no? Si venían o no de Santa Fe. Bueno, finalmente eso ya pasó. Ya pasaron los primeros 45 minutos y por el momento está siendo victoria del conjunto paranaense. 2 a 0 con goles de Gudiño y de Junior Arias. De esta manera y después de mucho tiempo, Patronato está muy cerquita de volver a la victoria. Sin contar este juego, 12 partidos son los encuentros que no ha festejado Patronato. Que parece, por ahora, y cruzan los dedos varios, se está cortando esa mala racha. ¿Cuál sería la diferencia que podés observar en este cambio? Bueno, ha sido, Fernando, un muy buen primer tiempo de Patronato y muy mal primer tiempo de Colón. Pero al mal primer tiempo de Colón, la verdad que es todo mérito de Patronato. Porque propuso todo el tiempo, mucha intensidad, mucho juego. Muy buen primer tiempo de Pardo y de Gudiño. Fueron las dos figuras de los primeros 45 minutos por parte de Patronato. De hecho, el segundo Gudiño fue quien abrió a los 20 minutos el marcador. Pero hasta en algún momento da la sensación de que queda corto el 2 a 0. Realmente, muy buen juego, muy buen primer tiempo de Patronato y de Colón. Nada, absolutamente nada. Además de que la mala noticia que se lesionó a una de sus delanteros, de Wilson Morelo. Tuvo que ingresar Lucas Beltrán. Pero de Patronato, poquito y nada. Y de una de sus figuras, de Facundo Farías, que es una de las apariciones más resonantes del fútbol argentino en el último tiempo. También, la verdad que brilla por su ausencia. De Colón, nada. De Patronato, muy buen primer tiempo y se está quedando con la victoria. Bueno, imagino que la gente hace sentir en este momento su satisfacción, ¿no? Por lo que está viendo. Sí, por supuesto. Buen marco de público. Esperábamos quizás un poquito más, pero esto tiene que ver con el fuerte control policial, que la verdad que ha dado buenos frutos. Porque uno decía, bueno, va a haber mucha más gente. Bueno, sí, hay un poquito más. También del partido se habló mucho. Esto también genera mucha expectativa en la gente, que se ha volcado también aquí al Estadio Grela. Ha levantado un poquito el nivel de los hinchas aquí. Pero, si se quiere, la manchita, y esto me permito decirlo yo, la manchita tiene que ver con la reaparición de la barra fuerte. Ha regresado la barra brada de Patronato a este partido. Esto se hace sentir. Pero desde el 2018, cuando Miguel Olman se puso al frente de esa batalla y lo sacó del estadio, ¿recuerdan ustedes en aquel entonces? Hasta hubo ataques a quien era vicepresidente Nelson Rolandelli. Con balaceras en su casa. Bueno, y que provocó también la renuncia de Rolandelli a la vicepresidencia de Patronato. Bueno, desde el 2018 parece que han hecho, o han vuelto a la paz, la dirigencia de Patronato con la barra fuerte, que hoy se ha hecho presente aquí. Habrá que ver que Medidas también adopta la institución a futuro, ¿no? En torno a esto. Habrá que ver, también habrá que ver si la dirigencia, bueno, veremos. Uno entiende que sí, ¿no? Pero después habrá que ver si la dirigencia estaba al tanto de la presencia de la vuelta de la barra brava. Pero bueno, uno entiende que sí, porque estas cosas no se pasan por alto. Pero bueno, habrá que ver qué sucede a futuro. Y si conocemos en algún momento más detalles sobre esto. Diego, en un rato volvemos con vos, ¿no? Con más información en torno a la hinchada. Exactamente. Y a cómo ha sido el fuerte operativo policial que tenía que ver justamente con esto, ¿no? De no dejar ingresar hinchas de Colón a este partido. Muy bien, Diego. Hasta luego. Hasta luego. Y vamos a hablar...